Hola, yo soy Felipe y en este video aprenderemos cómo calcular el volumen de un cubo con un ejercicio resuelto paso a paso. Así que si eso te interesa, comencemos. VOLUMEN Antes de pasar con el ejemplo, recordemos que el volumen es una característica cuantitativa del espacio que ocupa un sólido o una sustancia. En este caso, el espacio que ocupa el cubo. La fórmula para calcular el cubo es B es igual a A al cubo o a la 3, en donde B es el volumen del cubo, A es el tamaño o lo que mide una de sus aristas. Y elevado a la 3 o los exponentes, recuerden que significa multiplicar un número por sí mismo la cantidad de veces que tenga el exponente. En este caso, ya que está a la 3, significa multiplicar la arista o lo que mide la arista por sí misma tres veces. Arista por arista por arista, A por A por A. Pero bueno, veamos qué es una arista para que esto nos quede mucho más claro. Como podemos ver, aquí tenemos un cubo. Una arista es lo que mide alguno de los bordes del cubo, es decir, la línea que une dos vértices o esquinas. Por ejemplo, desde este punto hasta este punto, esto sería una arista. Desde este punto a este otro, sería otra arista, porque hay dos esquinas. Esquinas. Desde aquí hasta aquí sería otra arista. En el cubo da igual cuál sea la arista que tomes, porque todas van a tener la misma medida. También podríamos tomarla desde aquí hasta aquí, y me diría exactamente lo mismo. Ya teniendo claro qué es una arista, y qué es el único valor que necesitaremos para nuestra fórmula, realicemos un ejercicio para que todo esto nos quede mucho más claro. El enunciado nos dice, Genial, según ese enunciado, todas las aristas o todas las líneas que unen dos vértices miden 4 centímetros cada una. Así que, el tamaño de nuestras aristas, en este caso, es de 4 centímetros. Reemplazando en la fórmula del volumen, tenemos que el volumen del cubo es igual a 4 elevado a la 3. Primero resolvámoslo como exponente en la calculadora, y después lo haremos paso a paso, para que vean que nos da igual independientemente de qué fórmula usemos. Porque en realidad, esta y esta son las mismas, solo que reexpresadas de diferente forma. Entonces, 4 elevado a la 3. Este símbolo es el que utilizamos normalmente en las calculadoras para escribir los exponentes, para decir elevado. Y ahora sí escribo el 3 y doy igual. Esto me da 64. Recuerden ese resultado, porque ahora lo vamos a hacer paso a paso, y verán que nos va a dar exactamente lo mismo. 4 elevado a la 3, es lo mismo que escribir 4 por 4 por 4. Vamos a hacerlo paso a paso. 4 por 4 es 16, así que el volumen será igual a 16 por 4. Recuerden, en las multiplicaciones, el orden de los factores no altera el producto. Y finalmente, al multiplicar 16 por 4, obtenemos que el volumen es 64. ¿64 qué? Pues 64 centímetros cúbicos. El volumen siempre se expresará en cúbicos. Aquí es centímetros cúbicos, porque el primer dato que nos dieron venía expresado en centímetros. Por esa razón, al obtener el resultado final, decimos centímetros cúbicos. El volumen de este cubo es de 64 centímetros cúbicos. Si nos hubieran dado metros, sería metros cúbicos. Si nos hubieran dado kilómetros, sería kilómetros cúbicos. Y así sucesivamente. Y bueno, así calculamos el volumen de un cubo. Bastante fácil, ¿no? Oye, no te vayas sin dar clic en el círculo del centro de la pantalla para suscribirte, mirar mi último video o revisar la lista de reproducción con más ejercicios de este tipo. Nos vemos en un siguiente video. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!